Las bolsas europeas viven este viernes una jornada de transición en la que intentan consolidar los niveles alcanzados los días anteriores. Se dejan un 0,5% de media, no así nuestro IBEX 35 que cotiza con pérdidas superiores al 2%. Lucha por no perder esos 8.100 puntos y es que hoy es una jornada sin catalizadores de calado, donde el hecho más interesante será la decisión de Moody sobre el rating de la deuda española que actualmente mantiene en BA2. ¿Qué le pasa a nuestro selectivo? Dice José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, que lo que le pasa a nuestro índice se llama hueco alcista en los 7.920 puntos. Asegura que tras el brusco giro a la baja en el tramo final de la sesión de este jueves, empezamos a barajar la idea de que el IBEX 35 podría intentar corregir los últimos excesos que le han llevado a subir un 9% en tan solo cinco sesiones. Según este aspecto, podría tratar de rellenar parcialmente el hueco alcista con el que despertamos la semana en los 7.920 puntos o rellenarlo parcialmente y encontrar suelo en la zona de los 8.000 puntos. Es cierto también que todos los huecos no se rellenan, pero sí la mayoría, por lo que todo inversor debería estar preparado para ver si el precio intentará rellenar este hueco antes de intentar dar continuidad al rebote sobre el mercado, sugiere Ale Fustir, economista jefe de AdBank, que los mercados son sensibles a los temores que aparecen en el horizonte y al mercado no le hace falta nada para vender masivamente. Esto ha sido todo en bolsamanía.com. Les invito a seguir la actualidad. Gracias. 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 Gracias.